Un beso para Héctor y su amor en Colombia Barranquilla 4, 2, 3, 7 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Ar Quanó! ¡Tiene la mano que se ve bastante bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marabel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y la foto de... Una foto también te he mandado. Falta mandarte la foto esa de... Esa foto antigua. Ahora hemos jugado ya y estirando. Hemos acabado el partido. Un beso para Héctor y su amor en Colombia, Barranquilla. La foto de la noche Estás grabando la foto. Los dos. Arriba. En los dos. Iba. En los dos. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias.